Sabemos que para curar heridas agudas y crónicas complejas, se requiere más que un tratamiento. Se necesita una continua capacitación clínica, un excepcional servicio y soporte al cliente, además de una investigación de vanguardia. El tratamiento de los pacientes que presentan heridas difíciles de tratar o infectadas, en especial aquellos que presentan un exudado espeso de la herida, esfacelo o materiales infecciosos, es particularmente desafiante, aún más si no pueden tolerar un desbridamiento quirúrgico inmediato o no son candidatos para éste. Ahora existe el apósito VAC Veriflo Cleanse Choice para su uso con la terapia VAC Veriflo que proporciona una limpieza inmediata en heridas con exudado espeso. Haga que el tratamiento VAC Veriflo Cleanse Choice trabaje para usted. Y también puede utilizarla en su práctica.